Docentes de la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Guerrero de la región Costa Grande se unieron al paro estatal de labores que fue convocado por el Comité Estatal Central encabezado por el profesor Silvano Palacio Salgado exigen respeto a logros laborales, aumento de sueldo, bases y jubilación digna, así como abolición de la reforma educativa La movilización comenzó en la Delegación Regional de los Servicios Educativos en Costa Grande con sede en Tecpan de Galeana En el plantón, en las oficinas regionales, un grupo de maestros encabezados por el secretario de la Organización 5 del CENTE Rigoberto Valdovino Rivera, colocaron pancartas en la fachada del inmueble En el paro laboral, participaron en su mayoría docentes de planteles de nivel medio superior como el Cebetis, Cebeta y Sed del Mar De Tecpan de Galeana, para RTG Noticias, Francisco Magaña